Bajando de la Fornaza hacia... pues hacia el Nava, realmente. A ver, a ver, a ver, esto es totalmente nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no habrán picado por aquí. Ahí estamos ya sobre el río. Hay que hacer maniobra. Bueno, tuve suerte. El Navia, el Navia ya bastante, así en meandros, vamos a ver si llegamos hasta él. Por aquí parece ser que se iba a hacer la presa del Gran Suarna, que al final resultó en nada, pero por aquí parecía ser. Lo llaman un chalé, yo no sé si era, me lo ha contado el Nano, pero no tengo ni idea. Pedazo casa, ¿eh? Sí, caramba, pedazo casa. No era pequeña, ¿no? Bueno, pues iremos a ver cómo sigue. Parece buena, veremos a ver. La pista, no la casa. ¡Venga! ¡Viva! Gracias.